... Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española. Vamos a ver en el programa qué grande es el cine una película de Akira Kurosawa, del que ya hemos visto varias aquí, entre ellas la maravillosa de los Siete Samuráis, que quizás es su obra cenital. Pero hoy vamos a ver Rasomón, Rasomón, la puerta de Rasomón. Yo creo que además fue la puerta del cine japonés hacia Occidente. Esta película tuvo un éxito tremendo, fue a Venecia. No estaba prevista que fuera esta película, según cuenta Donald Ritchie, que es un experto en Kurosawa y en el cine japonés. Pero al final se eligió Rasomón. El Festival de Venecia ganó el primer premio, el León de Oro. Unos meses después ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Y como digo, fue la puerta de Occidente por la que a partir de ese momento ingresaron directores del talento de Kenji Mizoguchi o de Ozu. Y bueno, prácticamente todo el cine japonés, Kinugasa, etc. La película, como digo, fue un impacto, como muchas de las películas, curiosamente, de Kurosawa, que se han hecho remakes. De esta también, como de los Siete Samuráis, que ya saben ustedes que fue Los Siete Magníficos, se hizo una película que se llamaba Las Cuatro Confesiones, de Martin Reed. No una película muy afortunada, porque realmente es muy difícil plantearse, hacer un remake de una obra tan, como diría yo, tan madura para entonces. Quizá en el momento lo que deslumbró fue una manera distinta de hacer cine, una manera diferente de plantearla puesta en escena. Más allá del argumento, que ya saben ustedes, que es el punto de vista, la objetividad o la subjetividad con que se pueden contar unos datos. Pero vista incluso hoy, lo que yo creo que tuvo que deslumbrar de una manera tremenda, es el talento del director. Yo creo que uno se da cuenta de que es un portento de sensibilidad, de, ¿cómo diría yo?, de cabalidad. Porque la puesta en escena de esta película es maravillosa. Esa trilogía entre el bosque, todo un, no sé, para los que aman el bosque y hablan de ese misterio. Y de esa especie de, ¿cómo diría yo?, de que el bosque tiene una miticidad y una misticidad. Yo creo que esta es una película de bosques como no se ha hecho prácticamente ninguna. Ese triunvirato de las tres personas en tres momentos distintos, con tres testigos en la puerta, yo creo que es asombrosa. Ese mundo con una pared blanca detrás, en donde se van narrando las cosas. Y luego la sensualidad. Yo creo que en el año 54, cuando se estrena esta película en España, comercialmente, estamos ante una noya sensualidad y un erotismo muy claro, que, dada la corta pisa con que la censura trabajaba entonces con todos los problemas, yo no sé muy bien cómo admitieron. Quizá porque antes también la puerta del infierno había sido un éxito, y el cine japonés era un emblema de cultura. Pero bueno, tenemos aquí a Miguel Marías, que además de Kurosawa, yo creo que también participa de su pasión por Ozu, y como digo yo, Kinugasa y todas estas figuras, pero que estará conmigo en que se debe un poco a Kurosawa, esa especie de penetración del cine japonés en todo Occidente, en España. Se debe mucho, realmente, porque los japoneses siempre han sido muy reticentes, curiosamente, a exportar sus películas, con los exportadores que son de otras cosas, pero las películas siempre piensan que no van a ser entendidas fuera, y incluso han retenido a Ozu durante muchos más tiempos pensando que era tan japonés que no se iba a entender. Yo creo que siempre se han pasado en cuanto a pensar que son más específicos o más raros de lo que los demás podamos imaginar, y además es muy raro si ellos entienden las películas americanas porque no vamos a entender las demás las películas suyas. Es cuestión de hacer un esfuerzo. Y yo creo que esta película tuvo un éxito enorme en Venecia, que abrió efectivamente las puertas. A partir de ese año empezaron a concursar casi todos los años alguna película japonesa. También sirvió un poco como coladero, porque de repente se pusieron de moda las películas japonesas, y casi cualquier película japonesa tenía un plus de exotismo que hacía que, bueno, aparte que tenían una estética diferente, lo cual una película convencional japonesa no es igual que una película convencional occidental, y por lo tanto no parece convencional aquí. Y yo creo que quizá es una película precisamente por eso sobreestimada en algún sentido. A mí desde luego tuvo la culpa, fue la primera película de Kurosawa que vi, de que Kurosawa me gustara durante muchos años bastante menos de lo que se merece. Me ha ido gustando más con el tiempo a medida que he visto películas suyas posteriores y anteriores. Y no solo porque él mejorara, sino porque creo que no es una de sus mejores películas, siendo muy buena y siendo una película notablemente realizada. Lo que pasa es que creo que es uno de esos casos en los que tiene un guión que supongo que es de esos que se consideran modélicos y que se seguirán explicando en algunos sitios, pero a mí me parece un ejemplo típico de guión que se le ve mucho el plumero, se le ve mucho el artificio, se le ve mucho la construcción, y además es un caso para mí típico de película inflada. Y he comprobado en el librito de Ritchie que tienes que efectivamente encontraban que era un guión corto y está añadido el prólogo y está añadido el final. El prólogo me parece muy bien como añadido, el final no tanto. Pero bueno, eso ya hablaremos de ello sobre La Marcha, pero sí que es una película enormemente interesante, más allá de los temas que supuestamente debate. Y digo supuestamente porque para mi gusto no los debate realmente. Siempre se ha hablado de la película como una película muy trascendental sobre la relatividad de la verdad y sí que no existe la verdad absoluta y como hay diferentes versiones, yo ahí haría observar que en realidad conocemos la versión de cada uno de los testigos a través de otros testigos que en realidad no han sido testigos más que del juicio, con lo cual ya está todo como muy indirecto y no es tampoco siquiera ese enfrentamiento de las diferentes versiones más o menos interesadas, más o menos subjetivas que puede haber, sino que la tenemos ya como en una especie de segundo grado. Creo que es una película que puede parecer en algún sentido muy teatral de estructura y sin embargo es una película eminentemente visual y que no hay manera de imaginarla hecha en el teatro, aunque su esquema probablemente lo es, tal como está realizada desde el mismo inicio este con la lluvia torrencial que cae sobre las ruinas de esa puerta, que sería una de las puertas antiguas de entrada a Kioto, hasta todas las escenas que has comentado antes del bosque, etcétera y la montaña, pues evidentemente son imposibles. Es también una película que en algún sentido puede parecer, y le ha valido siempre esa acusación, para algunos acusación, a Kurosawa de que era el más occidental de los directores japoneses. Creo que todos los directores japoneses han tenido mucha influencia de cine occidental y que no es tan diferente, pero esta concretamente es una de las películas que con independencia del ambiente, las caras, etcétera, la forma de planificación en el uso de las miradas, incluso de los planos contra planos, etcétera, es menos japonesa y podría parecerse más a un western o alguna película de este tipo. Por lo tanto, creo que es una película perfectamente comprensible y que se puede seguir con el máximo interés. Y añadiré para la gente que le da pereza, y dado que las películas japonesas tienen reputación desde largas, que esta es muy cortita. Sí, señora, además es verdad eso que tú dices, que tuvieron problemas de metraje a la adaptación. Nativa El Preciado, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dinos algo del Rashomon. ¿Tú la viste en su momento o no? Sí, sí la vi, porque yo en aquella época me gustaba mucho el cine japonés, quizá más que ahora, pero vi primero Los Siete Samuráis y entonces me gustaba Kurosawa. Me gustaba Kurosawa porque vi la otra que me parece mejor que Rashomon. Sin embargo, a mí esta película me parece que sirvió para iniciarnos en, efectivamente, como habéis dicho, en el cine japonés, pero en comprender un efecto visual, una manera de mirar el cine, que es como un arte completo, es decir, primero la pintura integrada dentro de la película, porque muchas de las secuencias que aparecen, pues yo las podía poner como fotogramas en mi casa y estaría absolutamente decorada. Es teatral, tiene un poco de filosofía, psicología, música. En fin, el cine como compendio de todas las artes. Y eso yo creo que el cine japonés aportó muchas cosas en ese sentido. Luego, aunque el guión causó eso que llaman el efecto Rashomon, que es la historia contada desde distintos puntos de vista y se han hecho infinitas versiones sobre el mismo asunto, no creo que sea lo más importante, pero a mí me gustó muchísimo la perfección de, fundamentalmente, de dos actores que aparecen aquí, uno es Toshiro Mifune, que a mí me gustaba mucho, de joven o de niña. Me encantaba lo expresivo que era y, sobre todo, lo ágil que era y el alma que ponía en la interpretación parece una fiera dando saltos, poniendo expresiones. Bueno, eso es un poco el, pues yo creo que el recuerdo del cine mudo que tenía Kurosawa, cuyo hermano parece ser que se dedicaba a trabajar en esto, luego se suicidó. En esta familia hay muchos suicidios e intentos de suicidio. Y luego la otra actriz que me gusta es la protagonista, más chico se llama, ¿no? Que también tiene mucha gracia, vamos, me parece muy expresiva en cómo actúa y a veces...